Les invito a ver moda para fiesta. Recordando la proximidad de su sorteo al próximo 22 de diciembre, empezamos a desplegar la colección de Sol y Luna y lo hacemos mostrando este vestido largo que amalgama texturas de gasa sublimada para la falda que combina grises y negros en composé de Animal Print y búlgaros y seda plisada negra para el atrevido bustier que deja la espalda al descubierto y que se distingue por las aplicaciones en piedras aurora boreal que se repiten en los distinguidos accesorios de moda. En los pies, zapatos de doble plataforma interna, boquita de pez forrados en encaje negro. Nuevamente Verónica Bregains, luciendo una creación que desborda de colores alegres en un print floral soñado en el que comparten escenas verdes y pinceladas fucsias. Está confeccionado en seda plisada que se repite en el bustier de un solo hombro cuyo detalle se enmarca en un bordado muy artesanal que incluye lentejuelas, mostacillas y piedras facetadas en forma de lágrimas. Los accesorios de moda se traducen en aros colgantes de colores muy delicados y reloj pulsera con malla de piedra. En los pies se lucen zapatos boca de pez recamados en glitter. En imágenes, un diseño largo en el que conviven texturas de gasa y seda en un composé floral de excelente efecto visual. El bustier entallado de lycra con spandex presenta breteles regulables y se define por el lazo de raso al tono. Las piedras aurora boreal son de la partida y se exhiben en los aros y el brazalete elastizado. En los pies, sandalias tipo botinetas con plataformas y tiras envolventes. En la pasada final, nuestra modelo desfila una creación digna de un cuento de reinas. Vestido largo, confeccionado en gasa cristal con forro de raso al tono en la gama del petróleo. Es de diseño imperial, en cuyo bustier se destaca la doble línea de abanicos plisados que rematan en una flor y que se realzan con los bordados de piedras, aurora boreal y cristales sobre pasamanería artesanal. Los accesorios de moda incluyen aros y brazalete en tonalidades platino que se repiten en las sandalias con plataformas que exhiben multiplicidad de tiras al tono.